Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Báilame. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez. Báilame como si fuera la última vez.